Hola amigos, bienvenidos a este espacio. Quiero agradecerles el favor de su atención y me da mucho gusto saludarlos nuevamente, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar un tema interesante, no de manera tan profunda o tan exhaustiva como nos gustaría, porque pues el tiempo no da y hay que sintetizar. Y bueno, se trata de la filosofía de Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores contemporáneos más determinantes, que más ha dejado huella o ha impactado en la mentalidad contemporánea, o si se quiere también hablar de posmodernismo, fase en la que ya para muchos críticos, filósofos o intelectuales estamos entrando. Y bueno, precisamente Nietzsche es uno de los que fragua o los que es el artífice de esta nueva mentalidad a la que ya en el siglo XXI estamos tan acostumbrados a vivir, estamos como muy imbuidos de ella y se denomina, o se llegó a catalogar como nihilismo o nichilismo, es decir, que quiere decir este término, nihil en latín significa nada, y los ismos se refieren, el sufijo ismo es como la polarización de este concepto o de una idea, en este caso es decir, como que llegar a la nada absoluta o al sinsentido. Pero Nietzsche no es un filósofo ni irracional ni que esté en contra de, como ya se dijo, ni de la razón ni tampoco de la filosofía. Algunos lo han catalogado como el maestro de la sospecha o también como el detractor más, o el enemigo más acérrimo que ha tenido la filosofía, porque Nietzsche contrasta, pone de cabeza y entela de juicio todos los paradigmas del pasado que se han estado desarrollando sobre la visión del hombre, de Dios y del mundo en todas las corrientes posibles, es decir, pone, vamos a decir, en juicio muchos paradigmas o presupuestos del idealismo, como también del aristotelismo, del realismo y las diferentes corrientes que se han desarrollado últimamente sobre el neopositivismo. Bueno, a él le toca vivir precisamente en el siglo XIX, cuando pues se fragua, bueno, se consolidan todos esos nuevos sistemas, desde el hegelianismo idealista, absoluto o absolutizante, después que toma formas ya en la visión económica pragmática de Marx, de materialismo, y después el positivismo, son las tres grandes corrientes que han emanado toda la visión filosófica o de, o la visión, vamos a decir, ideológica del mundo, y Nietzsche pues también las rechaza o las, vamos a decir, las juzga. Es interesante conocer a Nietzsche desde diversas perspectivas, o tiene un amplio repertorio literario, si se le quiere considerar también como un, más que un filósofo, como un literato, como un pensador, libre pensador. Tiene dos, varias obras, pero nos vamos a concentrar fundamentalmente en dos, que al respecto de este curso y al objetivo de la materia, pues es las que mejor nos aportan su visión sobre la filosofía en sí. Y son, bueno, una, la vamos a analizar en un ejercicio de comentario de texto, que será, así habló Zaratustra, un libro, una obra de 1883, pero después también consideraremos para este estudio dos que son la alegre ciencia y, por supuesto, humano, demasiado humano. En estos vierte Nietzsche su visión, como digo, de esos tres grandes tópicos o temas de la filosofía que son el mundo, Dios y el hombre, o bueno, no sé si los dije en orden. Vamos a concentrarnos primero en, bueno, antes de entrar a analizar o hacer algún comentario reseñativo de estas obras, es importante definir que para Nietzsche el hombre es un complejo que no se puede entender ni agotar a sí mismo y que tiene de alguna manera que recomponerse, que autodeterminarse a partir de la, pues, de las dimensiones con las que cuenta, pero que no son definitivas. Él habla de que durante toda la historia de la filosofía hace como una serie de alegorías para tratar de compaginar o comprender todos los sistemas, todo lo que se ha hecho sobre el mundo, Dios y el hombre, en concreto el hombre, a lo largo del tiempo. Y es, lo plasma en dos polos, en dos visiones contrapuestas. Una es la visión apolínea, así la denomina él, que está basada en la alegoría o en la imagen del dios Apolo, el dios griego, que era el dios, pues, de la belleza, bueno, afrodita podría haber sido en el sentido femenino, pero Apolo era el dios del canto, la música, de las artes, ¿no? Como que el dios de las ideas, ¿no? El dios de la perfección, de los trascendentales platónicos, no sé. Y, en cambio, la otra contraparte es la visión dionisiaca, es decir, las tendencias pasionales del hombre, de la carne, la concupiscencia, porque Dionisio, o Baco, en terminología griega, representaba el dios o la deidad del vino. Y el vino, pues, sabemos que propicia, si se bebe con exceso, pues, toda una serie de movimientos en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida sensitiva. Y entonces, él hablaba de que los filósofos han tratado de conjugar, de poner en acuerdo, en conciliación, estas dos dimensiones, o da razón sobre ellas. Pero Nietzsche, sin embargo, disciente, es decir, no se trata de, vamos a decir, de ponerlas de acuerdo, sino de que simplemente hay que entender que va a haber momentos en que va a preponderar o va a privilegiar o prevalecer una de estas dos en el hombre, ¿no? Cuando buscamos actuar según la razón, pues, prevalece nuestro instinto apolíneo, vamos a decirlo, nuestra capacidad determinada por las ideas, por lo que entendemos que es lo correcto, el bien y el mal, ¿no? Por las virtudes. Y por otro lado, tenemos la otra fuerza que nos arrastra, que son las pasiones, la concupiscencia, los sentidos. Y entonces, se trata de como que irse navegando en estas dos coordenadas, para Nietzsche, son más bien como coordenadas en las que se traza la vida y la historia del hombre. Y entonces, para entender un poquito a modo estructural sobre qué va a ir su pensamiento, es comprender que se trata de, no de una conciliación en la filosofía, como lo intentó hacer Kant con respecto a la visión idealista y al realismo, sino ahora se trata simplemente de darle un giro de 180 grados en la filosofía y entender que no se trata de encontrar un acuerdo, sino más bien de plasmar una nueva dimensión del hombre, un hombre que está insatisfecho ante estas dos dimensiones, que no logra comprenderse a sí mismo y que tiene que buscar la manera de ser otra vez el mismo, ¿no? Como que de superarse. Es un eterno retorno, como lo denomina él, o sea, volver sobre sí mismo, sobre el juego y la tensión entre estas dos pasiones, estas dos dimensiones, pero que finalmente no lo van a llevar a entenderse, sino que tiene él que superarse, autosuperarse o lograr ese ideal del superhombre, que ya veíamos de manera germinal, así se puede decir, en el pensamiento de Fichte. Si recuerdan, Fichte era un idealista romántico del siglo XVIII y XIX, que hablaba de las tres etapas, del yo, del no yo, y como pensamiento o entidad supraterrena, sobrenatural, que se da en las cosas, en el pensamiento, en las personas, en los individuos, pero que finalmente tiene que plasmarse de una nueva manera. Y para Nietzsche es aquí donde retoma este punto y dice que se trata de reconstruir al hombre, de que el hombre se vuelva a ser a sí mismo, pero que emerja de sí mismo, no por algún otro, una referencia que ni sea Dios, ni sean las instituciones, ni la política, ni la misma filosofía, sino que él se tiene que reencontrar a sí mismo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a abordar el tema de esta obra de hombre, demasiado humano, en tres aspectos, tres momentos. Voy a leer algunas líneas de lo que dice en la introducción para entender hacia dónde se va a dirigir toda su reflexión filosófica, que como decíamos es de mayor importancia para el objetivo del curso. Dice en el apartado o capítulo primero de esta obra, Humano, Demasiado Humano, en la que trata de considerar las primeras y últimas cosas, o causas también. Dice, plantea, Nietzsche va a ser un filósofo para introducir también la obra, adecuadamente, que se va a recrear o se va a concentrar en las grandes interrogantes del hombre, existenciales, no tanto abstractas o especulativas, de qué es el mundo, qué es el hombre, no, sino más bien de entenderse a sí mismo en clave aquí y ahora, ¿no? Muy vivencial, muy existencial, pero también va a llegar a las cuestiones profundas del ser desde esta visión, como de una especie de duda escéptica. Es decir, Nietzsche no va a seguir el método Descartes de tener como una verdad fundamentada a partir de la cual determinar o hacer una metodología como para Descartes era el método de la duda metódica, así lo denominaba él, a partir del Coyit-Borgosum, que pienso es la verdad fundante, ¿no? Me doy cuenta que pienso, lo constato y por tanto existo. Todo lo demás tiene razón de ser, tiene sentido a partir de la experiencia del pensar. Para Descartes, sin embargo, no va a ser así. Él va a poner una serie de planteamientos en clave de pregunta a todos los principios, a todas las cuestiones que el hombre se pueda... Bueno, la primera pregunta es así. ¿Cómo puede nacer una cosa de su contraria? Por ejemplo, lo razonable de lo irracional, lo sensible de lo muerto, la lógica del ilogismo, la contemplación desinteresada del deseo avaro, el altruismo y el egoísmo, la verdad, el error. Es decir, él habla así de una manera como Pitágoras hacía de los contrapuestos, de las dos fuerzas que mueven el mundo en ese marcado dualismo en el que se enmarca el pensamiento pitagórico y es uno de los que lo plasmaron desde el principio. Es decir, la dualidad, ¿no? La fuerza y la tensión entre contrarios. Esto está presente, lo vimos en los filósofos más recientes que hemos estudiado desde Hegel en su triple, vamos a decir, proposición a tesis, antítesis, síntesis, donde el absoluto se tiene que individualizar, hacerse una serie de modos, de manifestaciones a veces contrarias o contradictorias entre sí para volver a emerger, para evolucionar y plasmarse nuevamente. Para Marx era la visión del patrón, del trabajador o del capital y del proletario donde tiene que tomar el poder o suplantar el obrero al sistema. Tiene que ser dueño de su trabajo, sujeto de su trabajo y no simplemente un medio o un peón que se ha movido, que se ha arrastrado por la, vamos a decir, la maquinaria del capitalismo o de la producción. Aquí entonces en Nietzsche, para volver, vemos que él considera, y por eso hago referencia a estos filósofos Pitágoras y Anáclito, el movimiento como una constante, donde de los contrarios van evolucionando las cosas, ¿no? Del día surge la noche y de la noche el día, etcétera. En fin, es una dialéctica permanente. El siguiente momento que nos va a arrojar mucha luz para entender este fenómeno ya postmoderno del relativismo, lo dice en el siguiente número de su apartado primero. Número dos, el pecado original de los filósofos, dice, todos los filósofos tienen en su activo esta falta común. Partir del hombre actual y pensar que en virtud del análisis pueden llegar hasta el fin presupuesto. O sea, que el hombre venga a dar respuesta en sentido a todo. Punto de partida, el conocimiento humano y regreso o retorno a la ética, ¿no? Plasmar cómo conocemos y cómo logramos adecuar nuestra vida a eso que conocemos, vivir y realizar nuestras acciones en función de eso. Dice, se representan al hombre como una eterna veritas. Y él lo escribe así. O sea, como la eterna verdad, como el elemento fijo en todas las variantes, como medida cierta de las cosas. Todo lo que el filósofo enuncia respecto del hombre es un testimonio acerca del hombre mismo en relación a un espacio y un tiempo muy limitado. O sea, que no podemos tomar determinaciones sobre las cosas, sobre el mundo, sobre el hombre, ni siquiera a partir de lo que vemos en el comportamiento humano o en las aspiraciones humanas, ¿no? Por tanto, siguiendo un poquito la línea foyerbaquiana de la alienación, tomando la religión como ejemplo, para Nietzsche la religión también vendría a ser como un estorbo en el hombre porque no le permite encontrarse a sí mismo, sino alienarse. Es decir, tratar de buscar respuestas, proyecciones a sus interrogantes, a sus inquietudes en otras cosas, en un ser superior, etc. Para Nietzsche esto no resulta suficiente. Y ya, bueno, vamos viendo hasta ahorita que se trata de un contraponer las ideas, un darles un giro radical y sobre todo, pues sí, interponerles una interrogatoria profunda. Vamos a la siguiente. Habla de lo que es, bueno, esto sería el relativismo, es decir, el hombre parecía para los griegos la medida de todas las cosas, ¿no? El panton, metron, perdón, antropos, panton, metron, medida de todo. Y no, no lo es así. El hombre es limitado, pero el hombre también puede emerger, puede surgir como la medida de las cosas, en la medida en que se desprenda de lo determinante. O sea, es algo como contradictorio. Nietzsche no cree que el hombre pueda, vamos a decir, resurgir, pero sí da la posibilidad a que el hombre se construya, se vuelva a construir a sí mismo. Es como endosar al hombre, pues la visión aquí latente o en el trasfondo es del superhombre. Dice, pero todo ha evolucionado, no existen hechos eternos ni verdades absolutas. Por eso la filosofía histórica es de aquí en adelante una necesidad. Aquí es donde vemos lo que les mencionaba yo, la necesidad de partir o ser conscientes de que los filósofos son hombres de su tiempo, parten siempre de presupuestos de su tiempo, como en este caso en la época ya de Nietzsche, que vive de 1844 a 1900, pues el predominio sea del marxismo, como visión de la economía del hombre y de las estructuras, vamos a decir, de su tiempo, y la visión positivista, donde se trata de crear un ideal social, una ciencia perfecta que explique cómo debe ser el hombre, cómo debe comportarse en los entornos sociales cambiantes y tener un ideal trazado. Esto para Nietzsche también lo toma, lo asume y de ahí parte, como vemos en esta última preposición, decir que todo ha evolucionado, o sea que el hombre tiene que evolucionar, ir al ritmo de los tiempos, pero también no permitir que quede como atado o enajenado a presupuestos o paradigmas anteriores. Entonces, por eso decimos que para él todo las visiones van a tener una, van a arrojar una visión relativa y van a tener un valor también muy relativo. Bueno, hasta aquí considerar un poquito lo que habla en esta obra. En la obra que van a analizar ustedes, así habló Salatustra, se van a encontrar con precisamente el interrogante o el enigma teocéntrico de Dios. Dios ha dejado de estar en el punto de referencia para el hombre y de qué se trata, ahora qué va a ser el hombre. Lo describe en este texto con una habilidad literaria, vamos a decir, irónica, se puede decir. Nietzsche también es un maestro de la ironía, como lo fue Sócrates, pero desde, con otro objetivo y con otras características. Aquí podrán ustedes encontrar precisamente esa relación entre lo que ha predominado, si más el aspecto apolíneo o más el aspecto dionizaco, es decir, el hombre siempre se navega entre estas dos vertientes o estas dos dimensiones propias. Bien, pues bueno, aquí lo vamos a dejar. Espero que esta mini clase haya sido de utilidad, les sirva para iluminar un poquito el panorama en cuanto a la filosofía de Nietzsche. Habría mucho más que abundar, que discutir o que confrontar. Ustedes mismos estarán o no de acuerdo o en parte en lo que yo he estado sustentando, argumentando, pero bueno, aquí está en las referencias de lo que vemos. Gracias por su atención. Espero que, bueno, decirles que estoy a la orden para sus dudas, preguntas, confrontaciones y pues nos estaremos viendo para un siguiente capítulo en el que abordaremos una visión diferente ya como contestataria o reaccionaria al nihilismo, que será la visión del existencialismo propugnada por varios filósofos, principalmente Martin Heidegger, ya avanzado el siglo, bueno, un poquito del siglo XIX, pero más bien ya orientada a la visión hacia el siglo, a los acontecimientos del siglo XX y por supuesto la fenomenología de Husserl, que van a ir un poquito de la mano. Para concluir, pues ya en la evaluación final con una especie de síntesis que les voy a proponer interesante a través de un pensador ya ulterior, no les voy a decir el nombre, pero que nos va a arrojar también mucha luz y que va a poder como concluir en su propia experiencia de vida, en su filosofía y en los acontecimientos una visión compleja de la filosofía contemporánea o del mundo contemporáneo. Nos estamos escuchando, gracias, estoy a la orden para sus dudas y les recuerdo, bueno, aquí tienen el ejemplo del cuadernillo, aquí pueden encontrar el texto de Friedrich Nietzsche al que me referí, no al que estuve haciendo referencia directa, sino al de Asiablo Salatustra, aquí lo tienen, viene un fragmento y también otro que pertenece precisamente a un poema escrito por él, podrán aquí contrastar esas dos visiones interesantes que hemos estado abordando para su ejercicio. Estoy a la orden y bueno, nos estamos escuchando.